Muy buenas noches, vecinos de Carmen de la Legua Rignoso. En esta oportunidad nos encontramos en Villa Señor de los Milagros para realizar la inauguración del nuevo bulevar de Villa Señor de los Milagros. En estos momentos recorremos parte del bulevar junto a nuestra máxima autoridad, el alcalde Carlos Cox Palomino, el cuerpo de regidores y la población en general, dirigiéndonos para el lugar respectivo para realizar la inauguración de ese proyecto para el beneficio no solamente de los italianenses, sino también de toda la población carmelina y chalagra. De esta manera estamos recorriendo. Hoy se cumple también esta obra trascendental para el beneficio de los vecinos de Villa Señor de los Milagros para los jóvenes, para los niños, este hermoso bulevar de Villa Señor de los Milagros. Señoras y señores, vamos a recibir con fuertes palmas, ya está con nosotros, nuestra primera autoridad, el señor alcalde, licenciado Carlos Cox Palomino. Fuerte las palmas para él. Fuerte las palmas, fuerte las palmas, ya llegó, ya está con nosotros después de este inicio de la obra de pistas y veredas aquí en el Centro de Villa Señor de los Milagros. Y como es siempre característico del señor alcalde, está saludando a todos nuestros vecinos que esta tarde noche ya nos acompañan. El señor alcalde ha venido acompañado de su plancha de regidores, está con nosotros el teniente alcalde, el señor Raúl Encalada, está con nosotros la señora María Reán, está con nosotros también la señora Nelly Villegas y el regidor que llega último porque la panza... De este, mentira, mi amigo, Cigna Canturini, ya está aquí con nosotros, llegó, claro que sí. Así que, ¡Bienvenidos a todos a esta gran inauguración! ¡Una realidad! ¡El bulevar de Villa Señor de los Milagros! ¡Fuerte las palmas! Como siempre, como es característica de nuestro señor alcalde, está saludando a todos nuestros vecinos que ya en esta noche nos acompañan y nos engalazan con su presencia. Hoy no es un día cualquiera, hoy es un día que pasará a la historia y quedará marcado en el libro de la historia de Carmen de la Legua. Se recuperó este espacio... Bueno, de esta manera, seguimos recorriendo parte del bulevar de Villa Señor de los Milagros mientras se realizan las sesiones respectivas. A ver, recorremos un poco de lo que es este, de lo que comprende este bulevar de Villa Señor de los Milagros. A pasar un momento de distracción... Como verán, este espacio fue recuperado por la presente visión. Un espacio recreativo para toda la comunidad. Recorramos un poquito esa zona. Observamos. Los nuevos espacios aquí, observamos a niños recorriendo, disfrutando de esta recuperación de espacios públicos. Áreas verdes, luces LED, espacios distintos. A ver, sigamos observando que más cosas podemos encontrar en esta zona, con este nuevo espacio público. Aquí, niños jugando en los nuevos columpios, de las mesas, de las sillas, aquí, y decenas de niños inaugurando de alguna manera, de una manera natural, de una manera bastante particular a su manera. un nuevo espacio público. Aquí, en Villa, señores, los milagros. Completamente gratuito para la población. Y aquí, otros fuegos, vecinos, vecinos, de las sillas. Como podemos observar, son decenas y decenas de niños que vienen a congregarse a esta nueva zona de espacio público completamente gratuito. Entre grandes, chicos, todos aquí congregados para este, para disfrutar de este espacio. Bueno, seguimos avanzando. Viendo un poquito más sobre esta zona que se viene inaugurando, o que se está inaugurando en estos momentos por parte de nuestra máxima autoridad distrital, lo cual es imposible no observar aquí la recreación, la recreativa, demostración por parte de los niños. Ya desde el día uno, desde el momento uno, empiezan a gozar de estos nuevos juegos aquí, en el bulevar de Villa, señores, los milagros. Una zona que de hecho sea de paso es considerablemente grande, que cuenta con pizas, heredas, iluminación, áreas verdes, juegos, luces LED, y sin lugar a dudas, un gran proyecto de esta sesión municipal. Buenas noches a todos los vecinos de Villa, a todos los vecinos de Carlos de la Lengua, a todos los presentes, quiero también decir a la presencia también que nos ha entendido la nueva historia de su Señor, a la un en que con estas imágenes nos vamos y ya estaremos transmitiendo en cualquier momento. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.